El trabajo de apoyar las diferentes instancias de la universidad en estos temas relacionados con el ambiente y el derecho agrario y la agricultura en el país. En esta semana de transversalización tenemos asignada esta conferencia, este conversatorio. El tema de la semana de transversalización es el tema de exclusión y lucha contra la exclusión y la pobreza. Como ustedes saben, la universidad es una universidad humanista que pretende no solamente dar a los estudiantes y a las estudiantes una formación académica, sino una formación integral. Por eso diseñamos cada cuatrimestre una semana donde compartimos diversos temas. Era obligado en este periodo de nuestra vida y en este periodo histórico por el que estamos pasando, conversar sobre los temas de la pandemia del COVID-19. Y queremos hacerlo desde un ángulo, desde una perspectiva muy sensible y muy importante para el país y para el mundo, que es el tema relacionado con la seguridad alimentaria. Entonces voy a hacer una pequeña introducción con una presentación de PowerPoint para explicar un poco cómo es que estamos enfocando el tema de la seguridad alimentaria. Y luego seguirá en el uso de la palabra la máster María Fernanda Corrales, que es profesora también de la universidad en el curso de Derecho Ambiental, hablando sobre el tema de seguridad alimentaria y nutrición. Y luego el ingeniero Juan Carlos Corrales, que lo presentaré en su momento, que conversará con ustedes sobre el tema de los huertos, las huertas caseras, las posibilidades de seguridad alimentaria que podemos diseñar los y las costarricencias. Entonces voy a iniciar con la presentación de PowerPoint. Gracias. 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 ¿Pueden ver la presentación? Perfecto, Carlos. Sí, señor. Correcto. Sí, señor. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Hemos titulado entonces esta introducción, la seguridad alimentaria en los tiempos del COVID-19. Todos tenemos como parte de nuestros derechos como seres humanos, tenemos derecho a la alimentación. Es un derecho humano fundamental que está muy relacionado con el derecho a la vida. La Declaración Universal de los Derechos Humanos lo estableció desde 1948, el derecho humano a la alimentación y el derecho humano está planteado como el derecho que tiene toda persona a tener un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Entonces, obviamente es un derecho fundamental que está directamente relacionado con nuestra existencia como seres vivientes. La seguridad alimentaria que implica el derecho a la alimentación ha sido desarrollado por una organización que ahora está muy presente en esta pandemia que es la FAO. Y este derecho a la alimentación comprende cuatro derechos fundamentales que son el derecho humano al acceso a los alimentos, el derecho a la disponibilidad de los alimentos, el derecho a alimentos nutritivos y saludables, y el derecho al respeto a las costumbres gastronómicas de los pueblos. Cuando hablamos de estos cuatro derechos, estamos hablando en primer lugar en cuanto al acceso a la posibilidad de que las personas puedan realmente adquirir los alimentos. Un país puede tener muchísimos supermercados, muchísimos lugares donde comprar alimentos, pero si realmente no tiene la capacidad económica en las personas para adquirirlos, no estaríamos garantizando el derecho humano al acceso a los alimentos. Un país también y un estado debe garantizar la disponibilidad de los alimentos, es decir, que realmente en los anaqueles, en las estantes de los supermercados, en los mercados, en las ferias haya disponibilidad suficiente de alimentos, pues podríamos tener el dinero y no tener que comprar. Un tercer derecho que comprende el derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria es que los alimentos que vamos a ingerir, que vamos a comprar, que vamos a adquirir, realmente sean nutritivos y saludables, es decir, que puedan alimentarnos adecuadamente. Y finalmente, este derecho a la seguridad alimentaria exige también por parte de los organismos internacionales que se respete la gastronomía y las costumbres locales de cada país en relación con lo que es su alimentación. Por ejemplo, en un país como el nuestro, la importancia de que no se ha desplazado nuestro gallo pinto, nuestro rice and beans, nuestras tanelas, nuestras rosquillas, toda esta comida que nos caracteriza y que nos ha identificado como cultura. Lamentablemente, desde antes del COVID ya conocemos que el mundo es un mundo muy desigual y parece mentira, pero a estas alturas del siglo XXI, tenemos más de 820 millones de personas que padecen hambre en el mundo. Algunas de las comidas no las realizan, tienen inseguridad alimentaria o realmente no tienen los medios para garantizar una alimentación adecuada. Y para el año 2018, que hay un informe final de Naciones Unidas a través de FAO, ya había 113 millones, además de esos 820 millones, en 53 países que ya experimentaron hambre aguda que requirió asistencia alimentaria y nutricional y de medios de vida urgentes. Es decir, eran personas que ya necesitaban una asistencia internacional urgente por situaciones de hambre aguda. El problema alimentario o la situación o los alimentos o el desafío alimentario, como ustedes lo quieran ver, es más apremiante porque además, digamos, detener esta situación de hambre en condiciones normales, hay exigencias hacia los próximos años que incrementan el desafío. Para el año 2050, el planeta va a tener 9200 millones de personas y para poder alimentar a esa población, deberíamos aumentar aproximadamente un 70% la producción mundial de alimentos. Eso equivale a una producción anual de otros 1.000 millones de toneladas de cereales y 200 millones de toneladas de productos pecuarios. Ese incremento, sin embargo, debería hacerse bajo condiciones más adversas que las que tenemos hoy. Menos tierra disponible, es decir, hay muchos terrenos que ya no están disponibles para la agricultura. Terrenos más degradados, terrenos marginales. También tenemos menos disponibilidad de agua, sobre todo relacionado con los temas producidos por el cambio climático. El cambio climático nos afecta gravemente a la agricultura, nos afecta en la producción alimentaria, porque nuestra producción alimentaria es un producto biológico que está sujeto a los riesgos biológicos y a los riesgos de clima. El riesgo biológico típico son las plagas que afectan a nuestra agricultura. Ahora, por ejemplo, en África se reporta una de las plagas más que está devastando los cultivos, que son las langostas. Y también eventos extremos como sequías o, al revés, las inundaciones que los productores, los agricultores sufren en el mundo. En condiciones de que no podamos controlar el cambio climático, si sube este 2 grados Celsius, las predicciones son que la producción agrícola mundial se contraería severamente y los rendimientos de los principales cultivos pueden descender en África y en Asia y en América Latina y entre 20 y 40 por ciento, si no se toman medidas eficaces de adaptación. Entonces, si al hambre que tenemos sembrado en el mundo actualmente le sumamos los problemas del cambio climático, nuestro escenario para el año 2050 es un escenario bastante complejo. Es paradójico, pero mientras millones pasan hambre en el mundo desarrollado y en los sectores económicos pudientes de nuestros países, un reciente estudio de la FAO, que les decía que es esta Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, demostró que un tercio de los alimentos producidos en el mundo se pierden durante la etapa de producción y consumo. Eso sucede al mismo tiempo que existen esas 820 millones de personas ambientas. El estudio de pérdidas y desperdicios de alimentos en el mundo destaca que los países industrializados y en desarrollo dilapidan más o menos la misma cantidad de alimentos, 670 a 630 millones de toneladas respectivamente. Frutas y hortalizas, además de raíces y tubérculos, son los alimentos con las mayores tasas de desaprovechamiento. La cantidad de alimentos que se pierde o desperdicia cada año equivale a más de la mitad de la cosecha mundial de cereales. Vean ustedes, por ejemplo, todos los días, bueno, ahora tenemos los restaurantes cerrados o con horarios limitados, pero todos los días en los restaurantes, en los negocios de comidas, se bota la comida que se produce y que no sea dispuesto, digamos, para la venta. En los supermercados, lamentablemente, los productos que ya están con fecha de caducidad o a punto ya de la caducidad son desechados. Eso es parte de un gran desperdicio que supone un tercio de los alimentos producidos en el mundo. O sea, más de un 30% de los alimentos que se producen en el mundo se desperdician, se botan a la basura. Y sin embargo, tenemos 820 millones de personas hambrientas y 153 millones con hambre aguda. La crisis de la pandemia del COVID, lo que ha hecho es agudizar esta situación. Esta crisis sanitaria va derivada en una crisis económica mundial. La paralización de la economía ha llevado a cierre de empresas, a despidos de trabajadores y a una recesión mundial sin precedentes. El desempleo o la reducción de los salarios golpea a la mayoría de los trabajadores y en nuestro país estima que ese desempleo puede llegar al 32% si la crisis se prolonga y sobre ello lo que existe es una gran incertidumbre, pues aún no se puede vislumbrar la duración o profundidad de la pandemia. Vean ustedes los datos de hoy que ya hablan de 52 personas infectadas solamente en el día de hoy. Entonces, esta crisis económica está llevando también a otra crisis que es la crisis alimentaria. La crisis sanitaria que está derivando en una crisis de seguridad alimentaria, lo que está produciendo es que nuestras poblaciones que ya estaban en una situación de pobreza, muchos compañeros de este país de conterráneos y las personas que viven en nuestro país, viven al día. Lo que producen al día es lo que les sirve para comprar la comida. Hay sectores de este país en las costas y en las zonas rurales y en las fronteras donde aproximadamente se dice que el 34% son pobres. Y si nosotros sumamos a esta pobreza de las zonas rurales, de las zonas costeras, las restricciones que tienen de movilidad y las restricciones que tienen para conseguir empleo, vamos a tener entonces un panorama que va a significar que muchas de esas poblaciones no van a tener capacidad ni para comprar sus alimentos ni para adquirirlos. A nivel internacional, se están dando también situaciones de grave disrupción, o sea, de rompimiento de las cadenas comerciales. Muchos países han cerrado fronteras, tenemos dificultades para exportar, tenemos dificultades para importar, sobre todo productos frescos. Y en ese entorno tenemos una grave situación de que podría derivar en una situación de desabasto para el país. Lo que es más grave, los productores, los agricultores y las agricultoras de nuestro país que proveen los alimentos no están teniendo los recursos para producir. Históricamente, nuestro país ha abandonado la agricultura y a nuestros agricultores. En este momento no somos autosuficientes en la producción de alimentos, importamos más del 50% del arroz que consumimos. En el encuentro, Santa Rica es uno de los países de mayor consumo per cápita de arroz en el mundo. Comemos arroz al desayuno, comemos arroz al almuerzo, cenamos arroz. Solo producimos cerca del 20% de los frijoles que consumimos e importamos también maíz blanco y amarillo. En hortalizas, por ejemplo, nuestros agricultores han estado produciendo cerca del 78% de lo que consumimos, pero en estas condiciones hay agricultores que están perdiendo muchos de sus productos porque no los pueden colocar. En esas condiciones, tenemos que tomar una serie de medidas y las universidades tenemos que participar de la solución, tenemos que ser partícipes del diagnóstico y también ser partícipes de la propuesta. Se requiere, en primer término, por supuesto, una política pública para incentivar la producción nacional y el apoyo a nuestros productores y productoras agropecuarios. Estas restricciones también de movilidad y funcionamiento de mercados y ferias están haciendo que se incremente el consumo de productos procesados o enlatados. La FAO, de nuevo, alerta de que ya se está produciendo efectos con una inadecuada nutrición de niños y adultos. Esa tendencia a la ingesta de alimentos procesados, que ya es una epidemia mundial por sí misma, ha traído consecuencias en nuestros sistemas de salud por los riesgos asociados a la obesidad y el sedentarismo, como la diabetes, la hipertensión, los problemas vasculares y cardíacos. En las estadísticas sobre agravamiento del COVID que manejan los organismos internacionales se indica como un factor importante de agravamiento, digamos, de la infección, la obesidad y la mala nutrición. Estaba leyendo unas estadísticas que, por ejemplo, en países como Pakistán, el 78% de las personas que entraron en fase ya de cuidados intensivos eran personas que tenían algún riesgo asociado con temas de obesidad y mala nutrición. Estar en la casa y a veces no estar saliendo a consumir productos frescos ha hecho que estemos comiendo mucho producto enlatado, mucho producto procesado y no estamos entonces teniendo una adecuada nutrición. Por eso el día de hoy la Máster María Fernanda Corrales va a conversar con ustedes sobre algunos consejos sobre el tema de nutrición en nuestras casas. ¿Qué podemos hacer? Las crisis, como siempre, generan también oportunidades y nos permiten a las personas y a las sociedades crecer. Lo primero que hay que decir en esta crisis es que la misma no puede ser abordada por cada país en forma independiente o separada. Esta es una crisis planetaria y como tal, mientras unos o varios países no hayan salido adelante, corremos el mismo riesgo todos. Por eso es muy preocupante cuando algunos países no hacen la tarea, ¿verdad? Y entonces significa un riesgo mayor para otros países. Y lamentablemente creer también que nosotros por sí mismos vamos a salir de esta crisis es difícil, es difícil pensarlo. Cuando en África, cuando en Asia, cuando en Europa, cuando en los Estados Unidos o en Brasil se agudiza la enfermedad, también nosotros corremos el mismo riesgo. En ese sentido, realmente, pues el llamado también es, por ejemplo, el que ha hecho Costa Rica a que una serie de protocolos en materia del COVID-19 sean compartidos y no haya realmente una lucha por una producción de una vacuna que sea restringida por derechos de propiedad intelectual, cuando realmente lo que necesitamos es compartir la información y salir todos adelante de esta crisis. La responsabilidad, entonces, en ese sentido es individual y colectiva. Es individual en el sentido de que, igual, a nivel nacional o a nivel internacional, la acción de una persona compromete al resto. Es importante esa responsabilidad individual que asumimos frente al cuido de nosotros y los que nos rodean. La universidad, por ejemplo, tiene también un eje transversal que es el cuidado que tenemos que tenernos los unos a los otros. Les puse esa foto de esta, esto es una película, El niño que domó el viento, estábamos viéndolo recientemente, justamente sobre los temas de seguridad alimentaria en África y lo terrible, lo realmente doloroso que es el sufrimiento por el hambre en el mundo. Y en este caso, la forma en que hay que asumir un reto de seguridad alimentaria, como lo asumieron en esta película que es basada justamente en una historia real. Pueden buscarla ahí en internet o en Netflix, en alguna de esas plataformas, se llama El niño que domó el viento. Entonces, en relación con lo que podemos hacer, la clave es, en primer lugar, solidaridad social. No solamente responsabilidad individual y colectiva, sino solidaridad social. La solidaridad es que debemos, en primer lugar, como costarricenses y como residentes de este país, garantizar que quienes vivimos en este país tengamos garantizado la comida, incluyendo, por supuesto, nuestras familias, pero sobre todo a las personas que no son nuestras familias y que están necesitando de ayuda. Les repito, en los próximos meses ya se van a dar situaciones muy graves, como se están dando en otros países, donde la gente realmente está protestando, no por otra cosa que no sea porque no tiene comida. Queremos llamar a todos ustedes a que nos están viendo, nos están escuchando, a que promovamos una iniciativa que se llama los bancos de alimentos. Los bancos de alimentos son un instrumento donde las comunidades, las organizaciones sociales, las municipalidades, nuestros trabajos, podemos organizar sistemas de colecta de alimentos, sistemas de recolección, de donación de alimentos que puedan ser distribuidos entre poblaciones con necesidad. Debe ser una prioridad en este periodo y una constante durante la crisis. Lamentablemente, esto no puede ser simplemente un día sí y otro no. Tenemos que convertir estos bancos de alimentos en una opción estructural. Hay organizaciones, instituciones de servicio que están desarrollando esta actividad en nuestro país. Ustedes conocen las obras del Espíritu Santo, conocen el esfuerzo de los leones, pero esta actividad tiene que generalizarse. Tenemos que tener en nuestros barrios, en nuestras comunidades, sistemas de bancos de alimentos, identificar a las personas que realmente lo necesitan. Recuperemos también el contacto con los alimentos. Queremos llamar a quienes nos ven y nos escuchan acercarse al mundo de la agricultura y aprender a cultivar y cosechar nuestros propios alimentos. Recuperemos el contacto con los alimentos que nos comemos y con la naturaleza que nos rodea. Todos tenemos un pequeño espacio en nuestras casas para implementar una huerta casera que nos provea algunos productos frescos y probablemente orgánicos. El conversatorio de hoy pretende precisamente a ustedes darles el impulso para que nos adentremos en este maravilloso mundo de la agricultura personal y familiar. En tiempos de crisis anteriormente, países como Argentina desarrollaron alternativas de agricultura urbana que fue un complemento nutricional importante. Hoy vamos a hablar justamente de este tema, del tema de las huertas urbanas y caseras, pero también de nutrición y vida saludable en los tiempos del COVID-19. Para ello tenemos a dos importantes expertos en el tema. Por un lado, repito, a la máster María Fernanda Corrales Solís, quien es especialista en Derecho Ambiental, también es gestora ambiental, profesora de nuestra universidad, quien les ha preparado una presentación con algunos consejos sobre el tema de la nutrición. Y luego al ingeniero Juan Carlos Corrales Arce, que vamos a presentar después. Entonces, yo con esta introducción voy a concluir acá y vamos a darle la palabra a doña María Fernanda Corrales. Muy buenas noches. Efectivamente, yo soy profesora de la Universidad de La Salle de Derecho Ambiental. Estoy realmente complacida de compartir el día de hoy con ustedes y agradecida de siempre su presencia en estas charlas y en la semana de transversalización. Vamos a iniciar de una vez para que no se nos acorte el tiempo. Doctor Bolaños, ¿usted me podría hacer el favor de eliminar su presentación? Sí, un momentito, disculpe. Vamos a... Denme un segundo, por favor. No se preocupe. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a ver... Un segundito. Acá está. Muy bien. Ahí están viendo la presentación, me parece, ¿verdad? ¿Se puede ver la presentación? Sí, se puede ver. Perfectamente. Se puede ver perfectamente. Sí, perfectamente. Sin problema, sí. Excelente. Regalo un momento porque resulta que ustedes la pueden ver, pero yo no la puedo ver. Un momentito. Ok. El día de hoy, pues, venimos a hablar de, yo particularmente, de seguridad alimentaria, nutrición, huertas, urbanos, rurales, y su importancia para vencer la pobreza. ¿Por qué esto es tan importante para vencer la pobreza? Yo al momento lo que pasa aquí creo que alguna persona tendrá un micrófono abierto para que lo puedan desconectar. Yo creo que ya. Gracias. Bien, el primer concepto de seguridad alimentaria que hablaba ahorita el profesor Carlos Bolaños materializa realmente cuando las personas tienen en todo momento acceso físico, social, económico a los alimentos que estos sean suficientes, que sean inocuos y que sean nutritivos. Además de esto, estos alimentos deben de satisfacer las necesidades energéticas y diarias y preferiblemente alimentarias para hallar una vida sana y activa. En este sentido, yo siempre me gusta emplear un ejemplo sobre qué pasa si usted, por ejemplo, vive cerca de un supermercado, ¿verdad? Pero hay supermercado y resulta que no hay nada en los anaqueles. Igualmente, si usted no vive cerca de un supermercado o si usted ya viviendo cerca de un supermercado llega, los anaqueles están llenos, pero resulta que toda la comida está vencida, ¿verdad? ¿Qué pasa si usted vive cerca del supermercado o tiene acceso a él a través de transporte, cualquiera que sea este, llega, los anaqueles están llenos, la comida toda es inocua, pero usted no tiene el dinero para poder comprar esos alimentos. Entonces, todos esos ejemplos recaban ese orden de los componentes de la seguridad alimentaria, ¿verdad? Ya hay un estado, digamos, más avanzado de la seguridad alimentaria, es que usted llegue a un supermercado o a un centro donde pueda adquirir los alimentos, que tenga el dinero para acceder a esos alimentos, que los alimentos sean inocuos, ¿verdad? Pero que además usted puede escoger el alimento de acuerdo a sus necesidades nutricionales y a sus objetivos personales o profesionales, ¿verdad? Por ejemplo, que usted es una persona que está trabajando en fisicoculturismo o que usted es una persona vegana o vegetariana o sea una persona que está escogiendo una dieta en particular, ¿verdad? Entonces, usted va a poder escoger alimentos que tengan que ver con esa dieta en particular. El problema es que cuando se es pobre no tenemos tiempo para pensar, ¿verdad? Vivir en la necesidad significa que cuando hay hambre no se puede pensar, ¿ok? Entonces, ahí tenemos que entender primero qué es la buena nutrición. Bueno, para la FAO, ¿verdad? La buena nutrición es una condición previa para una vida saludable y productiva. Vean que es una condición previa. No es algo que adquirimos nada más al alimentarnos, ¿verdad? Al hacer deporte, al hacer actividad física, al tener una vida emocional, familiar, profesional, ¿verdad? En el ámbito del trabajo, saludable, sana, sino que viene ya condicionada, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con el hecho de que si la persona además tiene padecimientos crónicos o ocasionales, ¿verdad? Para entender la nutrición como tal, tenemos que también saber qué es malnutrición, ¿verdad? Profesora, ¿usted está enseñando algo? ¿Es que está como pegada a la pantalla o usted la tiene así? No, el asunto es que la presentación que yo les estoy mostrando, yo no la puedo cambiar porque el sistema no me está permitiendo. Entonces, yo estoy dando la presentación y les tengo a ustedes la primera pantalla porque lamentablemente no la puedo cambiar desde mi acceso a la conferencia, ¿verdad? Porque sí tenía una presentación para ustedes, que es esa, pero lamentablemente desde acá no la puedo cambiar para ustedes, no me está permitiendo. Entonces, yo estoy con mi presentación y la de ustedes la tengo ahí únicamente. voy a tratar, el problema es que si yo trato de hacer eso, después voy a perder el acceso. ¿Usted luego no las puede pasar? Sí, por supuesto, no hay ningún problema. Gracias. De igual manera, María Fernanda, si me la puede compartir por correo y yo le puedo ayudar a pasarla si quisiera que la pasemos de una vez. Claro, eso podemos hacer. El tema Randal, lo podemos hacer así, el tema es que mientras yo se lo paso a usted por correo y estoy hablando y estoy presentando, se hace mucho enredo y voy a perder tiempo, ¿verdad? Perfecto. Y si no, lo que puede hacer es mandármela al final de la conferencia y la subimos al classroom. Porque me dice que estoy presentando pero no me deja ver lo que yo estoy presentando y por lo tanto no puedo pasar la guía de lo que yo le estoy presentando a la gente, ¿verdad? De hecho, yo solo me... Por caso, Randal, si quiere me da su correo un momento para ver si se la puedo enviar yo a usted para no arrosar a la profesora. Perfecto, Sí, y mientras resolvemos. rramírez arroba unasalle punto ac punto cr Muy bien, ya se la paso. Mientras tanto pueden ir avanzando y cuando la tengamos la presentamos. Déjenme ver, yo creo que ya lo solucioné. Muy bien, ¿verdad? Perfecto, ahora sí. Sí, correcto, ya se ve, profesora. Sí, ya se ve, ya se ve. Muy bien. Ok, ahí están, ahí ustedes pueden ver los links, véanlos aquí, yo creo que ahí está el señalizador mío del mouse, aquí están los links y entonces ustedes pueden ver de dónde ha sido recuperada la información. Muy bien, yo estaba hablando de malnutrición. Cuando hablamos de malnutrición, ¿verdad? Esta malnutrición significa, nos va a significar a nosotros como sistema social que vamos a implicar esto en altos costos económicos, sociales y el desarrollo humano para los individuos en particular. Tal cual, podríamos entender que por supuesto afectar a una persona en grado individual va a afectar a las familias, a los hogares, a los núcleos familiares, a las comunidades, a los países y por lo tanto al mundo entero. Lo que la crisis del COVID-19 nos ha hecho conscientes como humanidad, como sociedad, es que vivimos en un sistema económico que sirve a la economía, que sirve a un 2% de la población mundial que son multimillonarios, y que son grandes casas, grandes compañías y ha dejado en evidencia todas las deficiencias que tenemos como humanidad, como sociedad. ¿Verdad? Y también nos ha permitido encontrar formas de actuar y de poder ser más conscientes y por lo tanto más solidarios, más tolerantes, más respetuosos con los demás seres que habitamos el universo entero. ¿Verdad? Entonces, es importante lo que nos estamos dando cuenta en este momento con esta crisis, que es saber que lo que nosotros hacemos como individuos, como personas, va a afectar a una generalidad global. ¿Verdad? Por eso es que para mejorar la nutrición, y este es un pilar del desarrollo sostenible, que no toma en cuenta la doctrina, sino que particularmente hemos desarrollado en nosotros, en la universidad, en la academia, a través de los años, y es que las políticas y estrategias públicas son el eje transversal que mueve todos los elementos del desarrollo sostenible como lo son la sociedad, la economía y el ambiente. ¿Verdad? Por eso es importante contar con este apoyo de políticas y estrategias multisectoriales con el apoyo y una coordinación que sea eficaz y con mecanismos de bendición de cuentas para una política más transparente y por lo tanto más honesta. Esto va a permitir reducir los objetivos nutricionales en acciones y en los impactos que esto va a producir. Como decía el profesor Carlos Bolaños, esta crisis va a causar un impacto importante en la economía, ya lo está causando, ya lo ha causado en otros países y por lo tanto va a afectar los niveles de nutrición y de acceso a esa nutrición que tenemos en todo el mundo que ya para el día de hoy eran críticos o son críticos y que con esta crisis pues ha aumentado esta crisis. El sector de la alimentación y la agricultura como pueden ver ahí tiene la función principal que ya la conocemos que es alimentar a las personas ¿verdad? Dando esa disponibilidad esa accesibilidad ese consumo de alimentos variados y no con nutritivos lo que les hablaba al inicio. El problema es que como ustedes veían anteriormente si Costa Rica importa gran parte de sus productos y exporta gran parte de sus productos pues tenemos que considerar que no podemos depender nuestra nutrición y nuestra alimentación de lo externo. ¿Por qué? Porque si ya no nos pueden importar tomates nos vamos a quedar sin comer tomates. Entonces aquí es donde viene la importancia para la nutrición de las personas lo que va a hablar don Juan Carlos el ingeniero porque es importante el tema de las huertas rurales y el tema de las huertas urbanas y la independencia que tenemos que tener nosotros como individuos para generar nuestras propias condiciones de vida sana y vida saludable. El problema es que para generar esas condiciones en extrema pobreza es muy difícil porque en extrema pobreza estamos pensando primero en hoy tengo que comer porque como al día como decimos acoyol quebrado el acoyol comido y eso es un problema serio. Ahí bueno tenemos que la contribución de la agricultura y de los sistemas alimentarios de nutrición puede ser mejorada ¿verdad? Mejorando la equidad y la focalización la sensibilidad a los temas de género sostenibilidad al medio ambiente pero para eso tenemos que ir más allá y tenemos que actuar desde el individuo tenemos que actuar con solidaridad. Hablemos ahora de lo que significa malnutrición ¿verdad? Y de lo que esto tiene como impacto como individuos y como sociedad ¿verdad? La malnutrición en todas sus formas de nutrición o eficiencia de micronutrientes y de macronutrientes la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta imponen altos costos económicos y sociales inaceptables para los países. Uno pensaría que son inaceptables pero lamentablemente la pobreza siempre ha sido aceptada. ¿verdad? Hoy en un canal de televisión veíamos una noticia que dice que bueno que Europa por ejemplo Alemania va a aceptar el 50% de los migrantes de África que lleguen a Alemania pero es que esos migrantes vienen en barcos en botecitos inflables y esos migrantes tienen que ir a tomar un bote contra africantes para llegar a esa costa de Europa e ingresar a Alemania después. Entonces decían bueno si eso realmente fuera cierto lo que queremos hacer entonces vamos y traemos a los migrantes en avión para que no tengan que arriesgar la vida llegando a Europa eso no va a pasar entonces quiere decir que para la sociedad que para usted como persona que para mí como persona la pobreza y la pobreza extrema es aceptable y eso es un problema eso es un problema y es un problema serio la malnutrición afecta negativamente el crecimiento físico y el desarrollo cognitivo de los niños y los jóvenes incluso sin nacer en el vientre de la madre porque si esa madre se malnutre pues este niño o esta niña se va a malnutrir ¿verdad? y por lo tanto va a afectar también ya lo hablamos al núcleo familiar de las comunidades veamos números del hambre en el mundo nuestros números del hambre en el mundo las estimaciones más recientes de FAO indican que al menos como pueden ver acá en la presentación 10.9% de la población mundial es decir 793 millones de personas en el 2015 hoy por hoy ya son más porque hay más desempleo gracias a la crisis de COVID-19 y el COVID-19 no sé qué tiene la culpa la culpa la tenemos nosotros o la responsabilidad nuestra por el marco de desarrollo que hemos manejado después o a partir de la investigación ¿verdad? entonces 793 millones de personas al día de hoy más van a dormir con hambre y sufren de su alimentación en términos de consumo de energía ¿verdad? algo más de una de cada nueve personas no está obteniendo suficiente alimento como para mantener una vida activa vean que hay 24 personas en este momento en la conferencia ¿verdad? entonces quiere decir que más o menos dos y media de tres personas dos y media de tres personas van a padecer de hambre extrema estas frisas estas cifras representan solo una fracción de la carga mundial de la malnutrición ¿verdad? como me quedan más o menos 10 minutos voy a apresurar un poco la marcha eso significa que más o menos el 27% de los niños menores de cinco años sufren de retraso en el crecimiento ¿verdad? debido a la desnutrición crónica y esto es un índice muy bajo para esa edad incluso dos millones de personas sufren de uno más deficiencias de micronutrientes o sea hambre oculta conocida como hambre oculta y al mismo tiempo uno cuatro punto mil millones de personas tienen sobrepeso de las cuales 500 millones son obesas o sea eso siempre lo hemos discutido cómo es posible que en nuestro planeta haya personas con obesidad y al mismo tiempo hay personas con desnutrición eso no es lógico ¿verdad? por lo tanto podemos ver que los costes económicos y sociales son muy altos porque en términos de salud de acceso a la salud de poder atender a estas personas que están sufriendo todos esos problemas padecimientos asociados con la desnutrición ya sea obesidad y todas las enfermedades que esto tiene como consecuencia o la desnutrición y todas estas enfermedades que también tienen como consecuencias implican un alto costo para la economía de los países y por lo tanto de la sociedad de las personas en particular ¿cuáles son los desafíos claves que tenemos aquí entonces? bueno como estas causas son complejas y son multidimensionales incluyen la insuficiente disponibilidad y el acceso a los alimentos que hablamos de esa alegría alimentaria y todas esas características que tienen tenemos también causas profundas ¿verdad? que son aún más complejas que son marcadas por el entorno económico, social económico, político cultural, físico global ¿verdad? va a depender de dónde vivimos de dónde crecimos de dónde nacimos de qué más familia venimos del estrato social donde nos desarrollamos incluso de dónde nacimos ¿verdad? o de dónde hemos llegado hoy las tendencias en la economía y en las sociedades están alterando las maneras con las que las personas producen, procesan adquieren y consumen alimentos ¿verdad? las cadenas de suministro están cambiando en muchos aspectos lo que hemos visto con el COVID-19 al día de hoy es que está pasando lo que debe haber pasado hace mucho tiempo que trabajamos que trabajamos sobre cadenas de abastecimiento de cadena corta quiere decir en nuestras comunidades de heredianos para heredianos de sancarleños para sancarleños entonces un día una señora en san carlos se enojó porque no le querían recibir un producto porque ella era de no sé dónde y resulta que era solo de sancarleños bueno tiene razón porque la idea es que la gente le pueda vender a su gente y que su propia gente cuide de su gente eso también está bien esto tiene que ver con un cambio de patrones de actividad y de dieta cosa que ha pasado con el COVID a raíz de esta emergencia la gente al estar en la casa ha aumentado de peso a raíz de esta emergencia más gente en la casa está pasando hambre porque los niños no pueden ir a los encinaes a las redes de cuido y no se pueden alimentar apropiadamente porque el papá o la mamá o mamá y mamá y papá y papá dicen yo puedo pasar hambre pero si me toca cortar el brazo para comer a mi hijo lo voy a hacer y lo que está pasando ahora es que se están teniendo que cortar el brazo y no pueden porque los niños también están pasando hambre en las casas no es raro que la desnutrición y la obesidad coexistan en un mismo país o en un mismo hogar o en un mismo individuo vamos de un lado a otro porque tenemos un desequilibrio completo en estos temas los problemas de calidad y seguridad alimentaria representan otro gran desafío en la nutrición saludable sobre todo para muchos países como nuestros en vías de desarrollo donde los alimentos y los controles de alimentos no son los adecuados por dicho en Costa Rica no pasa eso pero nuestros países hermanos centroamericanos no viven la misma realidad nuestra y entonces en eso tenemos que ser también solidarios ¿por qué pasa esto? porque la infraestructura es débil ¿verdad? las leyes y los reglamentos no están actualizados y además la burocracia hace que haya demasiado papeleo y los controles aunque son rigurosos muchas veces esa rigurosidad no necesariamente significa igual eficiencia ¿verdad? y no hay una capacidad institucional muy bien pasando al último aspecto hablemos de soluciones ¿qué podemos hacer? ¿qué hay que hacer? ¿verdad? hemos visto que las causas son multidimensionales ¿verdad? que requieren acciones que sean integradas que requieren que todos los sectores hagamos frente a este desafío de la malnutrición se necesita mejorar coherencia alineación y coordinación ¿qué podemos hacer nosotros como individuos? bueno dependiendo de la profesión que usted tenga al trabajo que usted se desempeñe o al que usted se dedique o lo que usted esté haciendo desde ahí desde su casa desde su profesión desde la academia desde la universidad de la Salle como estudiante como profesor vea y piense reflexione en qué puede usted aportar a este problema para comenzar a dar soluciones si usted es ingeniero en informática si usted es diseñador web y el otro es abogado y el otro es educador bueno pensemos ¿cómo puedo yo aportar por ejemplo para hacer una página en Facebook para mi comunidad para vender para que la gente que vende productos ahí pueda vender productos ahí y se compren y se vendan productos por ejemplo ¿verdad? la sostenibilidad es el núcleo de la agenda de la nutrición incluso es el núcleo de la agenda 2030 ¿verdad? cosa que con el tema de COVID va a ser difícil de cumplir pero tenemos que seguir adelante para poder ser efectivos en mejorar la nutrición tenemos que como les digo idear programas y políticas de alimentación de agricultura este tema el banco de alimentos ahora que decía una compañera acá que en Colombia efectivamente tenemos la gran experiencia de Colombia también de Brasil de otro montón de países y Costa Rica tiene que ir también en eso ¿verdad? para garantizar el acceso a los alimentos para todas las personas ¿verdad? además de que sean inocuos que haya calidad poder impulsar también normas internacionales para garantizar esto y lamentablemente con algunos países los más grandes en términos económicos simplemente deciden salirse unilateralmente de dejar de dar el aporte económico que daban pues eso realmente debilita todavía más la infraestructura de la economía alimentaria y eso es un problema eso no lo podemos permitir ¿verdad? los programas de protección social como estos de banco de alimentos son muy importantes por favor si usted trabaja en una institución pública incluso en unos correos sentémonos a conversar para ver cómo podemos hacer esto una realidad que eso es lo más importante volver estos temas una realidad hay que también empoderar al consumidor ¿verdad? para que exija alimentos nutritivos y saludables o sea aquí el que tiene el poder en la papa en la mano como se dice popularmente son los consumidores yo siempre se los digo siempre si usted no quiere consumir grasas saturadas o azúcares pidan como consumidor pidamos como consumidor acceso a alimentos más saludables más equilibrados más balanceados ¿verdad? lo tenemos nosotros eso bien impactando globalmente y pensando localmente es el desafío ¿verdad? en los últimos años se ha presentado mucha más atención a estas cargas pero efectivamente la emergencia del COVID ha complicado las cosas ¿verdad? actualmente hay un lanzamiento de un panel global de agricultura y sistemas alimentarios para la nutrición ¿verdad? aquí les dejo la declaración de Roma sobre la nutrición para que la puedan ver lamentablemente por el tiempo no podemos hablar todos los temas de interés que tenemos en este tema tan amplio ¿verdad? y la agenda de desarrollo post-2015 representa también una oportunidad real para abordar la malnutrición y tener un impacto duradero que es lo más importante para poder superar la necesidad necesitamos pensar en nutrición salud desarrollo sustentable y el fin de la pobreza aquí hay algunos links que pueden servir para consulta ¿verdad? lamentablemente no voy a poder hablar de estos temas pero lo se abarca un poco en la presentación y estamos hablando de poder entonces una vez que hemos superado la barrera del hambre la pobreza extrema y de la pobreza pues de poder dar alimentos desde el inicio que sean nutritivos que sean equilibrados y que nos den buena salud yo siempre me gusta poner el ejemplo de una ciudad muy grande en India ya para terminar perdón una consulta soy yo o a todo se le corta yo la escucho bien yo la escucho bien también yo la escucho perfecto perfecto yo también la escucho bien yo también la escucho bien perfecto tal vez es que como ha estado lloviendo mucho normalmente la conexión a veces entra y se va entonces en el caso de cada uno en particular puede ser diferente bien les decía que hay una ciudad muy grande en India que hace 10 años más o menos creo que fue 8 o 10 años por ahí empezó con una política incluso al ministro que es el equivalente digamos al ministro de agricultura aquí en Costa Rica quitaron el ministro renunció llegó otro y él instauró una política de agricultura orgánica y ahora en la mayoría de India sobre todo en esa parte por ejemplo en esa región que es inmensa es una de las más grandes si no es que la más grande solamente se consumen productos orgánicos los productos que no sean orgánicos son prohibidos al inicio claro la gente no le gustó la gente se mostró inconforme y demás ellos tienen una entidad parecida al Inder aquí que entre el MAC parecido aquí y el equivalente al Inder de aquí formaron una coalición para poder en práctica y para poder llevar a cabo ese programa de agricultura orgánica y hoy por hoy esa región solamente consume alimentos orgánicos orgánicos certificados orgánicos fue el primer país del mundo en hacer eso y ahora el resto de India está haciendo lo mismo si un país como India que tiene altos índices de pobreza y de pobreza extrema altos índices incluso de los más altos en el mundo de población ¿verdad? este pueden hacer una cosa de estas como un país como Costa Rica no lo va a poder lograr ¿verdad? y eso es importante porque entonces estamos viendo temas de sostenibilidad hoy por hoy y con esto quiero ir finalizando nosotros no podemos pensar yo insisto en esto insisto no podemos pensar en ninguna producción que no sea sostenible nosotros no Costa Rica tiene tiene que ir enfocada completamente a que todas las producciones que se hacen todas las actividades y los servicios que se ofrecen en Costa Rica tienen que tener como base el desarrollo sostenible y así debería ser en el mundo y en eso tenemos que ser ejemplo para el mundo eso va a hacer que venga más turismo que la salud de los costarricenses y las personas que viven en este país sea mucho mejor que haya vivienda digna que haya acceso a los alimentos etcétera pero si nosotros no estamos pensando así definitivamente esta no va a ser la primer crisis y cada vez van a ser peor ¿verdad? entonces tenemos que pensar en eso efectivamente ya los campesinos nuestros campesinos y campesinas no pueden ganarse la vida en las tierras que trabajan los que obligan a emigrar a las ciudades por eso es que aquí en la gran metropolitana tenemos el más alto índice de población de Costa Rica ¿verdad? por eso es que se necesita una profuma reforma en el sistema agrario y en la forma en la que se están haciendo las cosas y la y la digamos este vínculo que hay en un en un principio que se llama transpersonalización de las normas jurídicas tenemos que hacer lo mismo en ambiental en derecho ambiental y emplearlo para las instituciones del estado ¿verdad? la institucionalización ambiental y agropecuaria de Costa Rica tiene que formar un mismo grupo también para trabajar temas de producción sostenible ¿verdad? ok finalmente algunos datos destacables ¿verdad? en el hambre en cuanto al hambre aquí tenemos algunos datos ustedes los tienen ahí en la presentación y ahí les van a quedar en seguridad alimentaria también ¿verdad? este 500 millones de pequeñas granjas en todo el mundo la mayoría aún tienen producción de secado proporcionan hasta el 80% de los alimentos que se consumen en la gran mayoría de parte del mundo perdón la cantidad de agua que se consume etcétera tenemos algunos de las metas del objetivo 2 que es el fin de la pobreza y la seguridad alimentaria de la gente 2030 ¿verdad? esos son algunos de los objetivos finalmente yo quería compartirles siete consejos de alimentación saludable para enfrentar la crisis del COVID-19 que nos ha olafado ¿verdad? que nos invita a fortalecer el sistema inmunológico a través de la alimentación y no como dijo cierto presidente a este inyectarnos y tomar cloro y desinfectante y alcohol en gel ¿verdad? entonces si alguno se quiere matar los males pues también podría irse por ese lado pero creo que tal vez no es la mejor opción ¿verdad? entonces para ello necesitamos aumentar el consumo de frutas y verduras ¿verdad? en general tratemos de comprar solo alimentos no perecibles planificar las compras comprar justo y necesario y también ser parte del comercio justo no botar las sobras y tratar por empezar de no cocinar de no comprar más de lo que ocupamos para no tener sobras y si no no las vamos a comer no desperdiciarlas y poder emplear algún sistema que ahora probablemente el ingeniero lo va a conversar de este de lumbricompostera o de otros tipos de compost beber mucha agua ¿verdad? la mayoría de la gente no bebe agua y el agua nosotros somos en nuestra mayoría composición molecular agua hacer rendir el presupuesto ¿verdad? no gastar innecesariamente que es una cosa que tenemos que hacer ya por educación y salud financiera y no hacemos y tratar también de cocinar en familia pues yo los invito a estar en familia compartir en familia no salir de la burbuja ¿verdad? y aquí hay algunos enlaces de interés que inclusive si usted le dan de una vez los va a redireccionar a las páginas web sin más sé que íbamos un poco rápido pero como hubieron algunos contratiempos aquí agradezco mucho la invitación al final supongo que vamos a asumo que vamos a resolver algunas consultas y sin más le devuelvo la palabra al doctor Carlos Borani profesor para continuar con la charla les agradezco mucho el tiempo y la pasión muchas gracias voy a dejar de presentar muchísimas gracias vamos a continuar con la presentación del ingeniero Juan Carlos Corrales Arce don Juan Carlos es ingeniero agrónomo diplomado producción animal sostenible de la escuela centroamericana de ganadería es ingeniero agrónomo del instituto tecnológico de Costa Rica profesor de estado en ciencias agropecuarias graduado del centro de investigación y perfeccionamiento para la educación técnica facilitador capacitador investigador y docente por favor por favor si pueden eliminar el audio compañeros compañeras en fin ha trabajado en la finca orgánica de la ART es en el instituto agropecuario costarricense en la escuela técnica agrícola industrial el AITAI se llama en el colegio agropecuario San Carlos en el instituto tecnológico de Costa Rica y es también ha sido presentador conferencista en congresos internacionales en diferentes cátedras educativas y profesionales entonces don Juan Carlos tiene aproximadamente 20-25 minutos para su exposición muy buenas noches a todos realmente agradecer de antemano a la universidad de la Salle y a esta cátedra tenernos la oportunidad de poder compartir esta noche con ustedes un tema como lo han expuesto quienes me han precedido en el uso de la palabra de suma importancia para el día de hoy yo creo que todos coincidimos en la urgente necesidad de que nosotros necesitamos preocuparnos seriamente y ocuparnos seriamente de lo que es nuestra seguridad alimentaria y yo creo que tal vez de las cosas buenas que al final nos va a dejar esta pandemia del COVID es un replanteamiento de nuestra sociedad un replanteamiento de nuestro sistema de vida y probablemente muchos paradigmas van a tener que cambiar a partir de hoy vamos a ver cómo nos va con la con la presentación algo está pasando aquí toda la pantalla porque antes lo probamos ahora me dice que debo darle permiso a ver si estamos de problema presentar ahora presentar ahora tal vez perdón presentar ahora mano derecha abajo hay un ícono y donde le doy una ventana o una pantalla antes la presentamos debo darle permiso si quiero compartir ajá la selecciona y le da compartir si pero no algo me está impidiendo que no le doy no le puedo dar permiso si podría ser alguna restricción del navegador sí porque creo que algo me dijo pero antes antes la compartimos eso fue lo que lo que si le da compartir toda la pantalla en vez de solo la pestaña para ambos casos me indica debe dar permiso si la pantalla hoy están rebeldes las pantallas bueno yo creo que vamos a tratar de adelantar así un poquito hasta donde me sea posible usted la puede compartir igual si me la pueden enviar yo les puedo hacer ir compartiendo vamos avanzando y cuando cuando la tengamos la comparto perfecto bueno básicamente yo quería también pensar en que incluso la agricultura la agricultura como la conocemos como la hemos venido conociendo a través de la historia la agricultura también está teniendo que ser transformada vieran que interesante antes por ahí alguien mencionó una palabra que ya se va a poner de moda que es el el COVID free y hace hace tan solo un poco más de una semana entrevistando al director regional del ministerio de agricultura acá conversábamos y y hacíamos ese señalamiento costa rica es líder mundial en sistemas ambientales ha sido líder mundial en una cultura de preservación del ambiente hemos sido y hemos liderado la exportación de alimentos con ISO 9000 ISO 14000 Rainforest todas las certificaciones que nos han que nos han pedido nosotros hemos tenido la capacidad de irlas cumpliendo y certificaciones realmente bien difíciles a veces para exportar a mercados como Europa o Estados Unidos y ahora pues yo creo que tratar una una certificación como la que podríamos hacer nosotros que haya trazabilidad que el producto que viene desde las fincas hasta los anaqueles también tengan la tranquilidad de que sean libres libres de COVID entonces eso nos va a nosotros también a dar una una muy buena coyuntura les traía solo dos numerales de la encíclica laudato si el numeral número 12 habla sobre San Francisco de Asís y San Francisco de Asís hablaba en ese numeral y textualmente proponía que había que reconocer a la naturaleza como un espléndido libro como un gran libro donde podíamos escuchar a Dios donde podíamos ver la hermosura y la bondad de Dios y después decía San Francisco a través de esa grandeza que es la naturaleza el libro que Dios nos permite para ver la belleza de él la belleza de las criaturas de las plantas por analogía nosotros conocemos a Dios o conocemos el autor pero lo más interesante es que también podemos conocer su eterna potencia y su divinidad y cuando hoy vemos problemas naturales por el cambio climático nosotros también vemos una parte que no le gusta la naturaleza si usted lo quiere ver solo como no le gusta la naturaleza perfecto pero tampoco algo que no agrada que no agrada a Dios entonces en el numeral 71 y van a ver porque los 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 tomo estos dos numerales de laudato si en aquel tiempo ya se extendía la maldad por toda la faz de la tierra y entonces el génesis habla antes de de Noé ¿verdad? incluso dice que Dios llegó a pensar que le pesaba haber creado al hombre en la tierra y hoy muchos ambientalistas a ultranza dicen no el problema de la tierra es muy sencillo es el ser humano quítele al ser humano y se acaba el problema decía un amigo mío geólogo de la universidad de Costa Rica esta madre no se entienda que es Pachuco se entiende que es la madre naturaleza la madre tierra ha tenido épocas más calientes y más frías que las que nosotros le estamos provocando y sobrevivió Don Juan Carlos ya lograron ahí le están sí ahí está presentándose perfecto usted nos dice y le vamos pasando la le agradezco bueno bajamos un poquito en anterior ok voy bajando ajá no no perdón suba arriba ahí estaba bien ahí estaba bien lo que quiero decirles es que después de que de que Dios y por eso tomó esta laudato sí ve que tiene problemas con el ser humano empieza una legislación ¿verdad? y la primera legislación es trabajó seis días descansó el séptimo ¿verdad? y de ahí nace el día de descanso en el séptimo día pero luego viene el año sabático se trabajan seis años y se descansa un año pero lo más interesante en esta en esta ley del sabat y del sabático es que ese año lo que le permitía al pueblo y a la tierra de ese pueblo es descansar por completo la tierra no sembrarla cosechar lo indispensable para vivir y brindar hospitalidad y vean que este los dos especialistas que me han antecedido han hablado de la importancia que nosotros debemos proveer alimentos para aquellos que no los tienen ¿verdad? pero resulta que todavía hay otro número más interesante en el siete también que al sumar esos siete años ¿verdad? al sumar esos siete sabáticos hacemos cuarenta y nueve años y eso es lo que se llama un júbileo cada cuarenta y nueve años es una oportunidad de perdonar al universo yo diría de perdonar a los habitantes del universo ahí es donde nace esa esa legislación pero vean que la legislación lo que trata es de equilibrio y equidad dos palabras que si hoy las ponemos en el contexto de la seguridad alimentaria todos los especialistas creyentes o no creyentes utilizan esas dos palabras equilibrio en producción y equidad en distribución de alimentos y equidad en distribución como algo que está escrito en el primer libro conocido por el ser humano nos está hablando de lo que deberíamos estar haciendo hoy y por eso muchos hablamos de los regalos del fruto de la tierra yo me siento particularmente orgulloso de ser agrónomo de ser agricultor de haber pasado por producción de caña café cacao ganado por una sencilla razón es la profesión que nos permite a nosotros lo más semejante a la creación mis hijos y mis amigos saben que cuando yo les digo es que no hay nada más extraordinario que recibir un ternero recién nacido es porque eso es gratificante pero en todos los niveles hoy mucha gente está encontrando un escape al COVID en los huertos caseros y hay alimento hay lechugas hay pepinos hay comida pues yo les estoy asegurando que lo que más tienen en ese huerto casero es una terapia ante tanto estrés que está sufriendo ese sería el producto más importante la siguiente por favor y me ayudan ahí con la con la siguiente aquí tengo un par de imágenes porque lo primero es dónde poner el huerto en la ciudad en un sitio público en los hogares ahorita les voy a mostrar algunas algunas fotografías por ejemplo estas fotografías es en un centro en Chicago en un centro de atención de jóvenes de alto riesgo en una zona urbano marginal el centro se llama Garncomer es un un after school para los chicos después de que salen en el colegio pueden ir al Gary Comer y recibir deporte arte y agricultura ¿verdad? ahí en la anterior podían ver por ejemplo donde se tienen plantaciones en la azotea del edificio en la azotea esa es la azotea del edificio ahí está mi esposa eso todo eso son plantaciones de alimentos en una azotea además de que eso elimina la radiación solar y el calor que se produce en esa parte y me gusta el rótulo de la derecha porque es un learning garden ¿verdad? o sea es un jardín para ir a aprender ustedes todos son muy jovencitos pero los que fuimos a la escuela en los años 70's la materia obligatoria de ir a agricultura ¿cómo aprendía uno? ahí aprendía uno de biología de bueno todo se lo explicaba a uno la maestra hasta educación sexual se lo explicaba a uno la maestra en una clase de de agricultura que íbamos todos los chicos en ese tiempo la siguiente por favor entonces nosotros podemos instalar antes mencionaba el doctor Bolaños el caso de Argentina recuerdo en ese momento Argentina tenía un serio problema de desabastecimiento de alimentos una tremenda crisis económica y yo vi un titular de un periódico de Argentina decía nuestras mujeres cambiaron las flores las flores por alimento arrancaron todas las matas decorativas que vean en sus casas y empezaron a plantar donde más podemos plantar ese lugar donde están viendo ustedes en esa foto imagínense que eso es al lado de una autopista como que tomáramos aquellos montes de Jaragua que están frente al aeropuerto Juan Santa María y los plantáramos todos esos montes que siempre pasamos por ahí están llenos de Jaragua algunas veces chapeados en verano para que no se haga un incendio es eso es exactamente es igual eso es una casi una rotonda ahí en Chicago en una en una zona urbano marginal seguimos con las con las siguientes por favor entonces podemos plantar huertos en ciudades podemos plantar huertos en huertos caseros a nivel principio básico de la de la producción agrícola y es que las plantas necesitan luz agua y sombra esto no pretende ser un un curso de hidroponía ni de agricultura orgánica pero si hay cosas que son básicas y que nosotros tenemos que tener en cuenta luz agua y sombra probablemente aquí todos los especialistas en en derecho ambiental van a decir que se le reclama a la agricultura y a la ganadería el mayor uso de agua en el mundo y de agua potable entonces por eso el recurso agua tiene que ser tan medido hoy en día miren nosotros pasamos de hacer riego por inundación donde simplemente abríamos los canales y anegábamos los terrenos a riego por aspersión las pistolitas a riego por goteo en estos momentos si ven ahí una foto donde estoy en uno de los invernaderos se ven un montón de micro mangueritas en cada uno de los de los espacios riego por goteo a pasar ya a tener la urgente necesidad de contar con sensores que nos digan si hay que poner agua o no hay que poner agua y lo otro muy importante es los problemas que tenemos serios de radiación solar los problemas que tenemos serios de radiación solar nos están afectando mucho no solo al trabajador sino a las plantas a los animales entonces también tener hoy coberturas igual para los terrenos que ustedes pasaron muchas veces estoy seguro que pasaron por ahí entre heredia a la juela vieron plantaciones de tomate y perfecto y de un pronto a otro empezamos a ver plantaciones de tomate con una pequeña sombrillita de plástico encima importantísima en caso de la producción de tomate entonces los agua y nutrientes tenerlos muy importante el otro es la cobertura del suelo por eso dice ahí el gran cover hay coberturas plásticas hay coberturas sintéticas pero por ejemplo me traje de allá la idea en Chicago de usar los chips y aquí ya hay agricultores que lo están utilizando cuando usted desecha una rama en su casa el arbolito de navidad todo ese material las podas de los árboles de las plantaciones forestales eso se hacen en chip de madera y eso se utiliza como cobertura entonces usted lo pone y eso evita que algunas plantas que no son comestibles que le van a causar malezas o que le van a traer plagas usted los puede utilizar aquí vemos esta gran franja que se ve ahí esos son chips de madera entonces es interesantísimo y es una materia que se va a ir descomponiendo a lo largo de los años y le va a ir enriqueciendo los nutrientes del suelo combinaciones entre materia inerte entre material artificial pero siempre controlando controlando el riego la siguiente por favor yo aquí les tengo tres ejemplos aquí está lo que se puede hacer en grande lo que se puede hacer hasta en sus hogares y lo que se puede hacer a nivel de un agricultor medio porque básicamente la producción es la misma lo que cambiamos un poquito bueno ahí teníamos unos chicos jalando material este de chip de madera para colocarlo en los caminos además evita la compactación retiene la humedad y me evita la pérdida de humedad cuando hay mucho mucho sol ahí a la izquierda eso fue algo que a mí me encantó y lo pueden copiar y patentar no bajémosla un poquito por favor perdón hacia arriba más bien el chico de la izquierda él está sembrando cebollinos y cuando hablamos nosotros de la importancia de humedad luz y nutrientes es la distancia de siembra entonces a mí me encanta ver los huertos caseros que la gente sube a facebook y a veces aquello es como un montón todo junto entonces no hay posibilidad de que la planta este chico simplemente tomó una regla de madera y lo que tiene pegado por debajo son pedacitos de escoba ¿verdad? tiene pedacitos de escoba a una distancia de 15 centímetros cada uno entonces eso le permite a él tener una distancia adecuada de siembra ¿verdad? entonces es una sembradora una sembradora manual de alta tecnología esos espaciamientos son muy buenos yo lo que estoy encontrando ahorita que me meto en facebook y en redes sociales a ver a la gente haciendo huertos es que la gente está muy ilusionada en lo que quiere hacer pero tiene muy poco conocimiento de lo que está haciendo ni siquiera hay planificación de pronto los escucho uy tengo como 100 lechugas ¿verdad? y espérense que les piense a producir la mata de pepino que son cajas de pepino lo que van a producir ¿verdad? entonces hay que también educar a la gente en la parte de planificación porque igual ustedes escucharon que uno de los problemas más serios es el desperdicio la que sigue hacia abajo vean ahí hay estas son todas estas fotos son nuestras vean por ejemplo ese es un alero de una casa con tres tubos que sobraron por ahí de pvc en tres pulgadas dos esponjas de alguna almohada vieja que había en los lados sustratos y ahí tenemos lechuga y cebollino y a la izquierda una malla electrosoldada que quedó botada de una antigua construcción para poder hacer una siembra de pepino ahorita van a ver ahí algunos productos que requieren pues tutores y cosas así entonces es muy importante y en este documento que yo también se los voy a dejar incluso vienen algunas recomendaciones de siembra y tiempos y todo eso pero por ejemplo el pepino que necesita tanto estar amarrando y estar haciendo tutores y poder ir subiendo los arcillos para que él siga creciendo y empiece a florear y a producir una malla electrosoldada le permite a él subir solo entonces lo podemos hacer en esa parte este es un jardín de un huerto de un amigo mío ahorita le van a ver la foto completa él trabaja en educación me lo encerraron ahorita estos dos meses completamente con su hijo de ocho años tiene Matías él hizo absolutamente todo y muy muy sencillo unas tablas plásticas que habían por ahí y el sustrato y eso también es interesante he visto a todo el mundo comprando semillas comprando almácigos comprando de todo pero lo primero que hay que hacer es tierra y lo decía ya por eso hay que hay que producir la tierra hay que hacer composteras hay que preocuparse primero por esa parte de la fertilización un poquito más la que sigue por ahí vean por ejemplo eso volvemos otra vez a aprovechar espacios aprovechar distancia de siembra en este caso como se hizo un tomo vean lo sencillo eso es tubo de PVC ¿verdad? amarrados a una distancia de dos metros cada uno de tubo entero de seis metros entonces en la parte más alta hay dos hileras de pepino y en las partes más bajitas lo que hay son maceteros con chile entonces se aprovecha muy bien el espacio el espacio curvo la siguiente por favor ya esto es un huerto este actualmente lo estamos así va a quedar pero es lo que estamos trabajando ahorita usamos maceteros grandes de 20 litros con sustrato lastre rojo para hidroponía sistema de riego a la par de cada mata de chile que son esas verdes que ustedes ven ahí van dos baldecitos pequeños de cinco litros con una lechuga cada uno en un invernadero pequeño de 120 metros cuadrados se pueden producir 244 matas de chile y por consiguiente perdón sí 244 matas de chile para 488 lechugas que van a salir en 30 días pueden estarme diciendo esto es muy grande en realidad no es muy grande aquí hay ahorita una asociación de productores en ambientes controlados esta es la palabra más importante lo que estamos tratando de hacer es y lo que se hace desde el huerto casero desde el huerto urbano hasta lo más grande que ustedes se imaginen es controlar el ambiente es controlar el agua controlar la radiación y controlar los nutrientes muchos de nosotros tiene que haber nos mandado nuestra mamá algún día a regar las plantas y lo que hacíamos era tomar la manguera ponerle el chorro y hasta que ya salía por debajo de la maceta dejábamos de hacerlo cuando usted hizo eso ya usted perdió los nutrientes ya lo que hizo fue lavar el suelo por eso hoy los sistemas de riego y conocer esto es muy importante la que sigue por favor para caer ya en estos últimos cinco minutos que poner en el huerto depende de lo que ustedes quieren poner en el plato ¿verdad? entonces no me voy a meter en el tema de nutrición hay muchos especialistas pero es básico esto frutas legumbres vegetales ¿verdad? aunque sean pocos huevo carne tenemos experiencias imagínense que tenemos experiencias de que en una urbana con cuatro gallinas después no le van a caber los huevos en la casa cuatro gallinas son cuatro huevos diarios y hay que hacerle para comerse en una familia normal cuatro huevos diarios diez pollos se pueden producir en un metro por un metro ¿verdad? pueden utilizar los desechos y en siete semanas en seis semanas ustedes tienen carne de pollo van a tener huevo ahora sí ¿qué vamos a producir? ni siquiera voy a pasarles una lista pero ustedes tienen que analizar muy bien hay algo que dijeron ahí ¿de qué se alimenta la población de esa región? en la entrevista que tuve con el ingeniero Fernando Vargas le decía al Ministerio de Agricultura le decía yo eso a mí me hace mucha gracia oír a las personas de todo Costa Rica y tal vez más a las del gran área metropolitana hablar de arroz y frijoles pero los que estamos en la zona norte los que estamos en la zona sur nosotros hablamos de raíces y tuércoles nosotros comemos más yuca comemos más tiquisque comemos más ñampí ¿verdad? la zona atlántica come más plátano nosotros comemos también bastante plátano pero son alimentos alimentos altamente nutritivos con una gran cantidad de vitaminas de minerales ¿verdad? que se pueden manejar vamos aquí vamos muy rápido entonces berros los berros pueden estar en 10 días por eso esto está hecho así como de emergencia como les está pasando es de emergencia entonces berros en 10 días cebollinos en 20 días están listos los cebollinos ¿verdad? les gusta el sol no hay que arrancarlos completamente ya después uno empieza nada más a cosechar nos volvimos ahí tengo una unas matas de lechuga que ya crecieron tanto que tuve que doblar el tallo volverlo a enterrar y ahí otra vez está dándome hojas ¿verdad? entonces todo esto se puede se puede cosechar prácticamente a diario sus hojas el rábano el que sigue 22 días puedo tener rábano con las condiciones adecuadas por eso primero primero suelo primero sustrato primero espacio luz para mover la tierra y después puedo producir todas estas cosas lechuga ya antes lo mencioné 30 días siembren variedad de lechuga porque yo veo que siembran unas horas entonces ya después de los días oiga lechuga a mí me cuesta comerla pero si hay si hay diferente si hay mantequilla si hay crespa si hay de la morada ya uno va haciendo la variedad espinaca extraordinariamente la espinaca 40 días muy fácil de producir y los nutrientes verdad que ustedes yo no voy a detenerme en la importancia nutricional de esto pero ustedes saben lo importante el nabo 40 días esta es una lista como de 11 o 12 productos que ustedes pueden manejar la que sigue por favor todos la rúcula está de moda pero no solo está de moda sino que en 40 días tenemos nosotros suficiente rúcula y igual que el cebollino no tengo que cortarla completamente sino que voy cosechando hojas entonces me permite tener una alimentación muy variada el pepino es de locos o sea usted siembra uy unas 4 o 5 matas de pepino y le va a pasar como a este amigo mío Keylor después tuvo que llevar un curso en youtube de cómo hacer conservas de pepino entonces ya está haciendo sus pepinillos porque la cosecha de pepino es terrible es una una planta muy noble muy fácil de producir y tiene extraordinarias propiedades las que sigue por favor la que sigue ahí después del pepino podemos bajar zanahorias así digamos remolacha 50 días ahí va un poquito de información pero esta foto por eso la puse esto es una remolacha de un huerto casero verdad no es esa grandota de supermercado pero es una remolacha totalmente buena y a esto es lo que se refirían los especialistas cuando hablaban de desperdicio o sea nosotros estamos botando en Costa Rica una piña porque tiene la corona doblada y no se acomoda en una caja de exportación estamos botando un banano porque tiene una manchita negra estamos botando remolachas porque no es esa remolacha de revista pero todas son 100% comestibles frijol y vainica vea no puede faltar en la dieta o sea frijol en 50 días vainica en 45 días extraordinaria usted la vainica se aburre usted le recoge y le recoge ya en 45 días empieza y son 3-4 semanas esto hay que meterlo y ahí los invito a hacer esa planificación hay que hacerse un ojito en excel donde ustedes puedan sembramos repollo en bajura le teníamos mucho miedo ella se produce pero el repollo no se arrepoya no se cierra en la zona caliente ¿verdad? ella él se arrepoya ese es uno producido en bajura por eso le tomamos la foto ¿verdad? es un orgullo para nosotros tener eso y vean que interesante la que sigue Calabacín con todas las variedades de los ayotes porque hasta en eso ya estamos pensando ya hoy una familia de 4 no se puede comer aquel ayote cuello de ganso o aquel ayote mandarina que llamábamos nosotros que pesaba 4 y 5 kilos hoy las familias necesitan porciones más pequeñas porque son una pareja porque tienen un niño o dos dos máximo entonces hemos tenido también que buscar especies que tengan porciones que nos den porciones más pequeñas la acelga y ahí podemos ya pasar a las últimas que son tal vez las que usamos más en la cocina ¿verdad? acelgas, guisantes albahacas tomillos ¿verdad? en los aleros de las casas eso está en un alero de la casa se puede tener el albahaca el tomillo y el culano la que sigue ya mencionaron esto ¿verdad? y tal vez en el punto más importante es el cero hambre eliminar el hambre hay muchas estrategias para poder hacer eso pero realmente para terminar esto es muy muy difícil yo voy a decirles algo que es controversial lo vi hace lo vi hace muchos años en un documental y entonces decían las personas de África el problema de la hambruna en África es que los países ricos nos regalan maíz y alimento y yo cuando yo leí eso yo dije yo tengo que leer bien este artículo y después lo entendí si usted regala ese alimento a África para eliminar la hambruna los precios de esos alimentos producidos en África se bien suelen alguien ahora en el chat hizo la pregunta a los frijoles a nosotros nos pasa lo mismo que en África si nosotros permitimos que nos importen frijoles los frijoles los van a venir con precio más barato entonces los comerciantes le van a pagar al productor más barato y el productor se desestimula y produce menos si usted en lugar de regalar el alimento a las personas a las países con hambre usted les compra el alimento a los productores de ese país con hambre y lo dona entonces el otro año los productores van a poder volver a sembrar volver a producir y ponerlo en verde por eso lo digo es muy muy controversial lo que estoy diciendo pero es que cuando a veces hacemos una donación afectamos el sistema productivo de ese lugar termino y ahí les queda la lista esto es una recomendación de FAO creo que los especialistas que me precedieron lo han mencionado facilitar el recurso productivo nuestros agricultores no lo tienen no lo tienen y me voy a brincar hasta donde dice que hay que empoderar a nuestros agricultores pero como ven como ven ustedes que están en el gran área metropolitana al agricultor de Costa Rica desgraciadamente seguimos pensando en que como se llaman los famosos artistas de la televisión hoy los que dicen que hay cambia la cosa este esa es la imagen esa es la imagen que estamos generando esa es la imagen que se crea una cosa es rescatar las tradiciones y otra cosa es generar una chota de un grupo social en Costa Rica el agricultor es una gente muy honesta que se levanta desde las 5 de la mañana 4 de la mañana trabaja todo el día mi papá decía soy el primero que me levanto y soy el último que me acoso y producir cuesta mucho saben cuánto es la el último estudio que hizo el Renato el ministro de agricultura de Costa Rica sobre diferencia de precio entre el finca diferencia de precio entre finca y supermercado 700% 700% diferencia entre lo que se le paga al productor y lo que ustedes pagan allá si nosotros elimináramos la mitad de los intermediarios no todos si eliminaron la mitad los agricultores tendrían más acceso a eso entonces por eso fabuloso lo que mencionaba antes la licenciada mercados internos todo lo que se pueda permitir que que nosotros podamos llegar directamente saben que en otros países y yo creo que espero que aquí ya lo estén haciendo hay aplicaciones donde ustedes le pueden comprar directamente al productor huerto casero es una extraordinaria alternativa creo que hay mucho que hacer pero esto pues podemos hablar mucho del tema pero es bueno es bueno que hoy ante esta crisis que estamos viviendo nos hemos dado cuenta que necesitamos un extraordinario sistema de salud que gracias a Dios ha respondido y necesitamos una extraordinaria cadena de producción de alimentos que nos dé el abastecimiento y la seguridad alimentaria que requerimos por mí muchísimas gracias hay mucho que hablar pero yo sé que el tiempo ya se ha pasado muchísimas gracias don Juan Carlos excelente las presentaciones de doña María Fernanda y don don Juan Carlos hay muchísimas preguntas rápidamente vamos a vamos a tratar de recopilarlas y nos ayudan los expositores a contestarlas vamos a ver la primera pregunta dice existe en Costa Rica una política en cuanto a seguridad alimentaria es un hecho que a Costa Rica entran productos que compiten en el mercado local con la producción local lo que por años ha desincentivado la producción local que necesita Costa Rica para tener una política de seguridad alimentaria fortalecida de cara a lo que enfrentamos cambio climático pandemia crisis política regional excelente tal vez esa es más general yo podría intentar decirles que bueno efectivamente en Costa Rica hemos tenido una política agropecuaria que apoye al productor de la agricultura familiar el enfoque ha sido más bien apoyar a la agricultura de exportación y con los tratados de libre comercio que hemos firmado Costa Rica ha desprotegido su producción local nacional en este momento nos damos cuenta justamente la necesidad que hay de un programa de programas productivos para la para el estímulo de la producción nacional el ministro de agricultura salió hace unos días señalando este tema y le cayeron encima le cayeron encima muchos políticos que planteaba que era política proteccionista proteccionistas como decía don Juan Carlos como decía doña María Fernanda en estos momentos donde hay distorsiones en el mercado internacional y donde estamos ante la grave de laima de que si no producimos lo que nos comemos podemos tener desabasto es necesario volver a la producción local la producción nacional estimular al productor lo que ha pasado también es que efectivamente hay países que nos nos exportan su producción local a bajo costo y los importadores les interesa recibir a ese bajo costo porque luego como dice don Juan Carlos lo venden muy bien aquí en Costa Rica con los estudios como señalaba que se han hecho se aclara que ni el productor nacional ni el consumidor están recibiendo la ganancia la que la ganancia se queda en las cadenas de intermediación entonces es importante yo les pediría les recomendaría que para empezar consumamos productos nacionales y ojalá que si podemos también consumir productos en las ferias en las pulperías en los abastecedores porque si nosotros compramos en los grandes supermercados de importación estamos no apoyando al productor nacional busquemos los productos que realmente sean producidos en Costa Rica eso va a favorecer al productor nacional al productor local tratemos de fomentar las cadenas cortas que decía doña María Fernanda o sea que compremos en lo local compremos en la feria del agricultor compremos directamente al productor eso va a favorecer la seguridad alimentaria y alguien preguntaba también si existe una política en este país en materia agroalimentaria si el MAC dio una directriz de 59 medidas COVID sobre todo para aliviar la situación de los productores pero realmente necesitamos que la banca nacional que el sistema de crédito que la asamblea legislativa apruebe un proyecto de reactivación de la producción nacional en Costa Rica no hay crédito para el productor los créditos son para del sistema financiero son para las para las grandes para los bancos simplemente tiene interés el crédito comercial necesitamos una verdadera banca de desarrollo después hay otras preguntas que les voy a pedir que contesten a don Juan Carlos y a doña María Fernanda el tema de la sobreproducción que preguntaba alguien de frijoles en realidad el tema es que los importadores las grandes cadenas importadores prefieren importar a bajo costo que comprarle al productor nacional por eso les digo que tenemos que apoyar al productor nacional que pasa con el arroz también las grandes arroceras lo que hacen es que llenan los silos de arroz de arroz importado y luego dicen que tiene los silos llenos si no le compran al productor nacional entonces esa es la problemática que está de por medio un negocio con la comida de todos para María Fernanda dice ante la crisis COVID se dieron casos de productores que se vieron obligados a votar productos que posibilidades hay que establecer enlaces con bancos de alimentos como aprovechar la coyuntura COVID para establecer nexos entre bancos de alimentos comunitarios y productos que se han tirado doña María Fernanda si gracias bueno yo uniría esa pregunta con la de otro participante otra participante disculpe si no sé realmente quién quién está haciendo las preguntas sobre si bien hay toda una maquinaria de ese propagandista que ha creado hábitos alimenticios poco saludables qué estrategia se podría crear a nivel local para combatir esta maquinaria ciertamente la malnutrición va de la mano de la pobreza pero también de un bombardeo cultural que inclina a consumir exceso de azúcar y almidones no sólo eso y digo que uniría las dos preguntas porque efectivamente yo desde lo mío particular no es la primera vez que un productor tiene que agarrar y botar la leche no es la primera vez y no sólo por eso sino porque tal vez le salió una muestra con brucelosis y entonces no le van a aceptar la leche y la tiene que botar entonces no es la primera vez ahora que el acceso a la información haga que se use esto como cierta propaganda para crear presión sobre el estado sobre el gobierno sobre las políticas eso ya es otra cosa porque siempre está la opción y más hoy por hoy con el acceso de las tecnologías de que realmente si yo tengo acceso de pepinos que pasa como decía el ingeniero Juan Carlos yo se los les pongo a usted las posibilidades de usted la posibilidad de decirle mire estoy vendiendo pepinos pero a ver quién le compra o en dado caso estoy regalando pepinos ¿verdad? agarrar y botar el producto eso para mí personalmente como si es personal mi opinión personal esa es una bofetada a la gente que pasa es igual como cuando uno desperdicia comida cuando yo llevo desperdicio comida yo tengo que sentirme mal ¿verdad? como mi papá me decía con una carajilla me decía y nos decían a todos en África se mueren de hambre bueno mi papá nos decía aquí aquí allá en aquellas casas ahí se mueren de hambre como para que se desperdicie la comida entonces realmente es una cosa también propagandista ahora el otro tema que hacer la otra pregunta con esta propaganda efectivamente el sistema de consumo que es excesivo bajo el cual nuestra sociedad está construida hace que nosotros consumamos y consumamos y consumamos por lo tanto nos incita a ese exceso ¿verdad? pues por supuesto que en una emergencia como la del COVID que nos ha presentado estos retos el comerciante la va a pasar difícil y todo la vamos a pasar difícil ¿por qué? porque en nuestra sociedad está el eje de nuestra sociedad es un sistema de consumo y nuestra sociedad es devoradora de recursos ¿verdad? entonces al ser nuestra sociedad devoradora de recursos y estar basados en un sistema altamente consumista ¿verdad? evidentemente la gente la va a pasar mal porque todo lo que sabemos hacer es consumir ¿verdad? si nosotros cambiamos nuestro sistema social económico bajo uno de desarrollo sostenible pues evidentemente esto no va a pasar ¿verdad? pero por supuesto que si no los invito a leer un libro muy bueno de José Luis San Pedro que es un economista señor uruguayo que se llama La mano la mano peluda del capitalismo ¿verdad? y resulta que ¿qué es eso? hay grandes empresas a nivel global que dominan el comercio y ustedes saben muy bien que la que la más alta industria que generan dinero es el del consumo de alimentos después está la de la industria de la guerra y el tercero está la de la moda y la agricultura y la ganadería y además generan más ¿cómo se llama? degradación y este tipo de cosas pero lo que les quiero decir es que el problema es que nuestra nuestra base la tierra sobre la que construimos nuestra sociedad después de la industrialización o partir de la industrialización fue efectivamente el consumismo entonces ahí hay otra preguntita si me permite este profesor Carlos Bolaños y dice ¿cómo podemos cambiar esto? esa pregunta ¿cómo podemos dejar de que nos bombardeen con eso? bueno el bombardeo no lo vamos a parar si como consumidores no dejamos o permitimos que nos bombardeen con eso y no exigimos el tipo de conducta por parte de los productores de los comerciantes y demás ¿cómo que nos quitamos a los intermediarios? bueno la gran mayoría compramosle directamente al productor busquemos cadenas cortas etcétera el tema está en usted el tema está en nosotros el tema está en mí en que yo deje de consumir ¿verdad? que me vuelva una mente consciente no solo pensante y reflexiva y entonces cambie mis hábitos cambie mis hábitos de consumo yo sé que no es fácil créanme se los digo yo que era era muy consumista hace muchos años y muy acumuladora y cambié eso porque me di cuenta que esa no era la vía correcta o que me iba a traer a mí felicidad y prosperidad y que me iba a generar pues el sentido de la vida para mí personalmente entonces yo creo que eso nos toca como consumidores creo que el venir a estas charlas a participar todos aquí al aprender todos de las preguntas que hacemos de lo que de lo que generamos de la conversación que se genera es importante para empezar a generar un cambio y para empezar a ver ¿cómo hago yo para cambiar? ¿qué tengo que hacer yo para cambiar? ya solo el hecho que yo me ponga a pensar que yo tengo que cambiar algo ya eso es un primer paso muy importante y es un gran cambio me parece que eso genera un cambio en la sociedad pero tenemos que hacerlo de mejor manera Muchísimas gracias vamos a propósito de la pregunta que hacían antes de pasarle la palabra a don Juan Carlos que yo creo que va a ser el último y que incluso pueda ser una recapitulación y quisiera que don Randall nos pasara una foto que le pasé sobre lo que es cuando ustedes van lo ideal es no comprar pues comprar directamente sin código de barras directamente al productor y comprar en esas cadenas cortas pero si ustedes van al supermercado sepan que cuando el código de barras del producto tiene este numerito 744 adelante es un producto de Costa Rica entonces esto nos puede guiar también y las puede guiar un poquito sobre todo para fomentar el consumo de productos locales y productos nacionales entonces se los dejamos ahí 744 es Costa Rica es quiere decir que el producto es de origen costarricense don Juan Carlos como usted cerramos con algunas usted tiene las preguntas que hicieron ahí también de verdad bueno agradecerles de antemano primero poder expresarme un poquito con ustedes ustedes ya ponen aquí en el chat cosas muy interesantes que ustedes como profesionales tienen que profundizar muchísimo comercio justo creo que por ahí empecé un poquito hablando de las datos y verdad mis abuelos y mis papás sembraban árboles frutales en sus fincas para que los chicos de la escuela pasaran a comérselas y esa es esa es la realidad hace unos días cuando estaba plantando pepino me sobró pepino del almácigo y un amigo mío un productor me dijo tengo tengo cebollino cambiamos es esto pero nosotros necesitamos sistemas para podernos para podernos conectar entonces todo lo que es de trato justo todo lo que sea de poder identificar esos productos los productores se están transformando ya yo les dije que no no todos no todos son como las las series de televisión que hacen acá en Costa Rica ahorita que hablaba el doctor Bolaños por ejemplo de los códigos ya estamos valorando por ejemplo tablets para llevar a campo códigos de barra sistemas de trazabilidad si ustedes vieran productores de acá que ya se fueron ahí a un outlet con su mascarilla y todo a comprar maquinitas de estas de empacar al vacío entonces ya tenemos productores que tienen todo el proceso de limpieza e inocuidad están empacando al vacío porque esto lo sabe cualquier compañía lo más caro lo más caro de un producto es la red de distribución si yo tengo que llevar un producto de aquí hasta la zona sur eso es lo que me encarece a mí el producto por eso nosotros tenemos que lograr producciones regionales locales aprovechar todo el recurso que hay en esa en esa parte alejandra decía algo aquí muy interesante no sé si era como a modo de pregunta pero es necesario ser proteccionista verdad porque también nos quejamos de los nos opusimos a los tratados de libre comercio se hicieron los tratados de libre comercio nunca nos llevaron nunca nos llegaron los BMW ni los Mercedes Benz que nos habían prometido seguimos en lo mismo pero pero el mundo tiene que comercializar y los países grandes hacen hacen proteccionismo como lo mencionaba también Alejandro ahí en Canadá yo estuve en Canadá en una siembra de zanahoria y claro o sea hay que hacer algunas cosas para eso existen diferentes tipos de barreras vean lo que pasó con el aguacate hoy los productores están felices vendiendo aguacate pero fue una barrera no arancelaria hay cuestiones de salud vegetal y salud animal que nosotros tenemos que resguardar si México tiene una enfermedad muy grave para los tomates nosotros no podemos permitir que el aguacate de México nos llegue a nosotros pero con solo ese simple hecho vean lo que dura uno en sembrar un árbol de aguacate aunque sea injertado para llevarse dos o tres años y hoy ya inundamos el mercado de aguacate en Costa Rica nuestros productores son muy buenos y utilizan tecnología y son capaces de saber tenemos cosas enormes en banano en piña yo sé que hemos satanizado la piña pero ustedes se imaginan que en este cinquito de país nuestro en esta finca como nos la llamaron hace unos días en este cinquito nosotros dominábamos el mercado de la piña somos el primer productor de yuca comestible en el mundo comparados con por ejemplo países allá en Asia o Brasil que la siembra mecanizada la tecnología aplicada en producción sostenible y en producción sostenible y un día esto ya me hasta que me brillaron los ojos donde vi el primer tractor eléctrico este que ya ya está funcionando o sea nosotros tenemos una un potencial enorme en en fuentes energéticas eh muy buenas verdad muy eh no compatibles con con nuestro ambiente tenemos un potencial en biodiversidad y en preservación de la naturaleza estamos posicionados en el ombligo del mundo podemos comercializar a nuestros cuatro costados con quien nosotros queremos pero de las grandes hipótesis que dirán por qué logramos en algún momento eh sostenernos ante esta pandemia de COVID yo no temo en decir que dicha que nosotros tenemos un muy buen programa de salud que nuestros niños en las escuelas reciben una muy buena nutrición en nuestros centros de nutrición infantil eh y ese conjunto de tener un muy buen desarrollo de la niñez eh eso también eso también vale o sea no embalde alguien decía por ahí por qué se asombra si tenemos la tasa de mortalidad infantil más baja ¿verdad? tenemos muchas cosas que arreglar pero también somos un país extraordinario que si queremos hacer algo diferente a lo que otros se han equivocado en otros países nosotros lo podemos hacer bueno muy bien muchísimas gracias a los todos los participantes en esta en esta mesa muchísimas gracias a Randall y a los compañeros de promoción y comunicación y al soporte virtual de la universidad y sobre todo muchísimas gracias a más de las 60 y resto personas que hemos tenido en algún momento conectados en esta en este conversatorio de la cátedra ambiental y agraria Randall le cedo la palabra a usted para que me diga cómo funciona lo del formulario y con eso terminaríamos bueno muchas gracias a ustedes de verdad por la por la conferencia y por la participación en la semana de transversalización este bueno en nombre de la universidad creo que ha sido muy importante poder lograr este espacio verdad a pesar de las condiciones que hemos tenido a pesar de las condiciones para seguir realizando las en la obra cada cuatro meses con las conversaciones pero bueno se ha logrado y se ha logrado gracias a todos ustedes y de todos los estudiantes sobre el tema del formulario que ya lo compartimos por el chat ahí quedó el enlace de igual manera lo podemos subir a la de por si a quien no lo llenó y no se preocupen bueno en esta sesión ya el registro queda entonces digamos por un tema de asistencia ya ustedes están registrados dentro de la plataforma entonces eso les va a contar para el seminario también como requisito a nivel de registro de momento eso sería muchas gracias más bien y buenas noches cuídense mucho por favor muchísimas gracias de nuevo y nos vemos gracias buenas noches gracias buenas noches gracias buenas noches esto muy interesante buenas noches gracias